¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Para tus miedos, quiero que no me guste nada Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en la mar Quiero que no me guste nada Si no fuera mío, te lo daría Hasta mi religión me creía en mi vida Porque hay varias cosas que me haría Pero tú no verás en las locillas Ya no sé darte para tus pies Voy a parar el sol para hablar en mi amor No sé darte un beso, llenarte con mi amor en la mar Y con tus alunas con tus pies Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Para calmar tus miedos, quiero que no me guste nada No sé darte un beso y regalarte mis mañanas Con tu amor en la mar Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Para calmar tus miedos, quiero que no me guste nada Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Y para calmar tus miedos, recalarte, mis mañanas ¡Gracias! ¡Gracias!